Ahí está lista, va a levantar su vuelo, vamos a ver qué hace. Hola hermosa, oh va a continuar ahí. ¿Estás esperando tu lonche hermosa? ¿Estás esperando tu lonchecito? Oh qué linda, qué linda estás esperando tu lonche. Y está de lujo, mira la vista que tienes, qué linda. ¿Ve? Eso es muy interesante. Quiero decirle hola a los seguidores de chat de Gasparin Plus. A ver, dime algo. Dime algo hermosa. ¿Puedes reír eso? ¿Quieres saludar a los seguidores de chat de Gasparin Plus? Sí, a ver, di algo. ¿Di algo? Ay qué hermosa eres. Gracias por dejar de ir. Qué linda. ¿Sigues esperando tu noche? ¿Sigues esperando tu nochecito? Esperemos que ya viene, miren, ahí está el restaurante. Y aquí está esta que casi está esperando su noche. Veamos a ver qué le van a traer. Vaya hermosa. Vaya hermosa. Vaya hermosa. Vaya hermosa. A ver qué hace. Ya se bajó. Vaya estar, como se llama, pidiéndoles que qué pasó con su lonche. Vaya hermosa. Vaya hermosa. Vaya hermosa. ¡Gracias!